Ahí está la introducción si no la pones. Alguien que sabe que anda mal en su vida dice, ¿cómo puedo cambiar mi vida? Damos saludos a la hermana Sara que nos saluda también para ti. Buenas noches, amada Sara Zavala. Entonces la persona sabe que anda mal y dice, ¿cómo puedo cambiar mi vida? Y alguien le habla del amor de Dios y entonces él dice, ¡ah, entonces ya soy nueva criatura! Nota que eso pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ha sucedido millones y millones de veces. Pero desgraciadamente muchas de esas personas, si no exageráramos, dijéramos todas, en un punto o en otro, pronto van a sentir, y nota que lo puse entre comitas ahí, van a sentir que lo que ellos experimentaron no es real, porque les va a llegar la duda, el desánimo, pronto van a empezar a ver sus fallas, las fallas que siguen cometiendo, y hasta muchos, muchos llegarán a decir, esto no es real. Aparte que otros les ayudan, ¿verdad? Porque hay gente que te dice, mira, y para eso vas a la iglesia, para portarte así, damos la bienvenida a nuestra hermana Lupita Cardona, que está viendo aquí, a Soili también, que está aquí con nosotros, ¡qué alegría! Lupita dice, buenas tardes y un saludo, gracias, amada hermana mía. Bueno, entonces, estas personas, aunque dicen, ¡ah, ya soy nueva criatura! pero miran, miran sus errores, por todos lados, y entonces hasta llegan a decir, seguro que esto no es real, Dios no me cambió, porque yo sigo siendo igual. Nuestro amado Cruz Morales nos saluda, dice, saludos, pastor, también para ti, amado hermano, creo que estás en Guatemala, si no me equivoco, confírmame, por favor, a lo mejor me equivoco, pero confírmanos si estás allá en Guatemala. Entonces, estas personas dicen, me siento igual, no siento que he cambiado nada, ¿y sabes por qué? porque no conocen la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, que es la serie que estamos examinando en estos tiempos, y estamos hablando básicamente de diferencias vitales entre espíritu, alma y cuerpo. Pues cuando no conocemos eso, mis amados, es fácil caer en el error de decir, Dios no hizo nada en mi vida, sigo siendo el mismo, porque, ¿qué es lo que ves de ti? Tú no puedes ver tu alma, perdón, tú no puedes ver tu espíritu, puedes saber cómo te sientes, que es tu alma, puedes ver las acciones de cuerpo, tú sabes, las diferentes señales que te da, pero no puedes ver tu espíritu, y donde Dios nos hizo nacer, escucha esto con atención, donde Dios nos hizo nacer de nuevo, es en nuestro espíritu. Doy la bienvenida también a Jacqueline Banda, dice, buenas noches a todos, saludos, Jackie, qué alegría, también Soyli, dice, Dios bendiga, amados pastores, que Dios los siga bendiciendo, gracias amada, por ese saludo, y un saludo caluroso, hasta allá, hasta el Salvador, qué alegría que estén aquí conectados, saludos a toda la familia. Entonces, el tema que vamos a estar tratando hoy, se llama, se titula, aceptados, fíjate que corta palabra, pero si, si pudiéramos discernir lo grande de esa palabra, creo que, se cumpliría, el deseo de Dios, de ser uno con nosotros, de incluso ser todo en todos, y viviríamos así como Cristo dijo, felices, con una vida abundante. Bueno, vamos al primer punto, porque, necesitamos avanzar. El primer punto es, dentro del tema, aceptados, según, nos escogió, en él. Nota esa frase, según, nos escogió, en él. Yo quiero que medites en esa frase, porque, parece muy sencillita, así, nuestro amado Cruz, dice, sí, de Guatemala, de la zona 11, la ciudad guatemalteca. Saludos hasta la ciudad de los volcanes, bellísima, bellísimo país. Gracias, amado hermano Cruz. Hasta allá, un fuerte abrazo. Y la hermana Francisca Quintana, que estuvo de manteles largos esta semana, dice, buenas noches, pastor, buenas noches, y happy birthday para usted, mi amada hermana, que haya tenido un cumpleaños, muy, pero muy feliz. Entonces, medita, ahí, en el, en el título, de, o el subtítulo, del primer punto, según, nos escogió, en él. Si yo te pregunto, ¿quién nos escogió? Tenemos que decir, fue Dios. ¿Será que acaso, nos escogimos nosotros, en el Evangelio? No. Dios, nos escogió, en él. Vamos a leer la Biblia, para estar, más, al tanto. Efesios 1, 4, dice, según, nos escogió, en él. ¿Quién nos escogió? Dios. Dios nos escogió. ¿Cuándo? Cuando yo acepté a Cristo, cuando yo empecé a ir a la congregación, cuando yo empecé a leer la Biblia. ¿No? Ahí se manifestó, ahí permitimos, que, aquel acto, de Dios, escogernos para él, se hiciera, vigente, y válido, y real. Pero lee el verso, que yo no lo puse ahí. Dice, según nos escogió, en él, nota, cuando, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Acá vale preguntar, ¿y cómo nos escogió si ni siquiera habíamos nacido? Bueno, mira, cuando, este es, este es mi, mi apreciación, ¿ok? Esto es lo que yo puedo, puedo ver. Mi amado Willy, dice, hola, hola familia, ya me pude conectar, atento a la clase, y recordemos que este domingo nos reunimos con nuestras preguntas. Ah, sí, eso será a las 10.30. Y así, profundizar en el tema, precisamente, el tema de hoy, o los temas que gusten tratar. Un abrazo. Gracias Willy por recordárnoslo. Mira, aquí dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, y si Dios lo dice, aunque a nosotros se nos haga difícil creerlo, vale más que le creamos a Dios. No sé cuántos están de acuerdo conmigo, pero, amados, esa es la pura realidad. Y, alguien dice, pero todavía no nacíamos. Bueno, todavía no nacíamos con cuerpo aquí en la tierra. Pero la Biblia dice, antes incluso de crear el cuerpo de Adán y Eva, antes de formarlo, la Biblia dice, Génesis 1.26, hagamos al hombre, y hagámoslo a nuestra imagen, y a nuestra semejanza. En mi apreciación, Dios nos crió a todos ahí, y luego nos manda a la tierra cuando nos llega el tiempo, y cuando se nos llega también el tiempo, regresamos a él, porque de él somos, y en él vivimos y nos movemos. Bueno, acá dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Pero nota, para qué nos escogió, o cómo nos escogió. Dice, para que fuésemos santos, y sin mancha, delante de él. ¿Para qué nos escogió? ¿Para ser llagas podridas? No. ¿Para ser basurita, como dice la canción de Mariachi? No. Dice, nos escogió, para que fuésemos santos, y sin mancha, delante de él. Ahora, mis amados, esto, por muchos años ha estado, en la iglesia evangélica, pero, siempre, se ha dado el énfasis, de que nosotros, tenemos que ganarnos, esa santidad, esa, ese vestido, sin mancha, no, hermanito, usted, tiene que cuidar, de no andar manchando, su vestido. Pero, la realidad es, que nosotros, no podemos, amados. Aquí, nos saluda también, nuestra amada, Angélica Bravo, dice, hola, buenas noches a todos, lista para seguir, edificada. Gracias, Angélica, nos alegra mucho, tu fidelidad, a las clases, y hasta San Luis Potosí, para ti, y para toda tu familia, te mandamos un fuerte abrazo. Cecilia Castro, también dice, buenas noches a todos, gracias Cecilia, también para ti, buenas noches, gracias por unirte, y, y compartir con la clase. Entonces, te decía que, en realidad, Dios nos escogió, para que fuéramos santos, y sin mancha, delante de él. Y, yo no sé tú, pero yo soy carpintero, y cuando creo algo, y digo, esto lo voy a crear, y quiero que quede muy lisito, ¿saben esa palabra? Cuando queda lijado, así, muy suave, y entonces, yo lo creo, para que quede así. Yo no me paro delante de la madera, y le digo, a ver madera, conviértete en lisita. No, no, yo tengo que crear, yo la creo, porque yo soy el creador, en ese caso, como carpintero. Bueno, Dios también, él nos hizo santos, y sin mancha, amados, no es algo, que nosotros hacemos. Génesis 1.26, podemos leerlo, y, y ahí dice, cómo nos hizo, mira, entonces dijo Dios, nota que esto es, antes de que formara el cuerpo, de Adán y Eva, entonces dijo Dios, en el, antes de la fundación del mundo, hagamos al hombre, a nuestra imagen, imagínate, si, si nos hizo a su imagen, y luego, cómo vamos, cómo vamos a salir una copia defectuosa, los que tienen una buena copiadora, saben que si le piden una copia, le va a dar una copia fiel, de lo que está poniendo ahí, y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, eso, eso para empezar, hagámoslo a nuestra imagen, y hagámoslo conforme a nuestra semejanza, amados, allí, ya nos está diciendo mucho, Willy comenta, dice, esta declaración nos da la seguridad, que el propósito de Dios se realizó, nos debe llenar de gozo y alegría, porque fuimos amados, desde antes que algo existiera, y ahora podemos ser lo que Él nos destinó, en su eterno propósito, ya reconciliados, ya perdonados, ya justificados, ya santificados, y ahora debemos vivir, de acuerdo, a nuestra nueva naturaleza, bravo, amado Willy, gracias por sumar a la edificación, se nos une también, a la familia Moss, linda, dice, buenas noches a todos, nuestros hermanos, familia Moss, aquí está presente, Dios, dice, soy la, Dios, los hizo, semejante, sí, nos hizo, bueno, porque hagamos al hombre, está hablando de toda la raza humana, cuando dice hombre, está hablando hombre, mujer, pero aparte está hablando de toda la raza humana, que nos hizo, a su imagen, y semejanza, entonces, otra vez te vuelvo a decir, si yo como carpintero, creo algo, yo digo, quiero que me quede así, y si no me queda, yo soy responsable, pero yo me encargo de que quede, como yo quiero que quede, entonces, Dios, nos hizo como él, quería que nosotros quedáramos, y cuantos dicen, sí, somos así, sí, así nos hizo, y así somos, yo sé que la religión nos enseñó otra cosa, nos enseñó, eres una llaga podrida, tú no tienes valor, tus mejores obras son como trapos de inmundicia, toda, toda esa cosa, pero, yo te, yo te quiero decir, simplemente, olvídate, olvídate de eso, y mira, lo que la palabra, sí dice, nuestro amado, pastor Juan Carlos Ramírez, se nos une también, dice, saludos amado pastor Santiago, bendecido, qué alegría, amado Juan Carlos, gracias por, mandarnos el saludo, y nos alegra mucho, que estés aquí, también, edificando, en lo que estamos estudiando, entonces, estamos en el punto uno, y el punto bueno, es según nos escogió en él, ya sabes, vamos al punto dos, porque ya sabes que Dios nos escogió, y nos escogió, y nos hizo a su imagen y semejanza, y nos hizo para ser santos y sin mancha, él lo hizo, no nosotros, como nos decía la religión, hermanito, usted esfuércese, por vivir en la santidad, ahora, si es necesario, como Bill le dijo, debemos vivir conforme a nuestra naturaleza, pero nosotros no podemos crear la santidad, punto, no se puede, Dios es el que nos la ha dado, no nos la va a dar, no un día la vamos a tener, no, ya nos la dio, pero acá, mis amados, acá es donde hay que entender las diferencias, las diferencias vitales, entre espíritu, alma y cuerpo, porque si no lo entendemos, nos vamos a frustrar, mira el punto dos, punto dos, nos predestinó en amor, vamos a leer Efesios 5.1, mientras saludo a, a quién, a mi amada Sonia Bonilla, ajá, ah, perdón, gracias, tengo mi asistente aquí, fiel, lista para, cuando me equivoco, Efesios 1.5, mira como dice, hermana Sonia Bonilla, se nos une, qué alegría hermana Sonia, saludos para usted, ay, Rosa Daniel, saludos desde Cuba, dice, ciego de Ávila, para usted y su esposa, gracias, amada Rosa, también nosotros te enviamos, saludos a ti, tu familia, hasta allá, Efesios 1.5, mira lo que dice, en este punto dos, nos predestinó en amor, en amor, habiéndonos predestinado, ¿cómo lo hizo Dios? lo hizo en amor, amados, porque nuestro Padre, es un Dios, de amor, nuestro Padre, nos ama, habiéndonos, en amor, predestinado, para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto, de su voluntad, entonces, en este punto, número dos, simplemente, nos aclara, dentro de la aceptación, que estamos, repasando, y aprendiendo, en esta, en esta noche, que Dios, nos predestinó, predestinar, quiere decir, que de antemano, dijo, estos, van a ser, para esto, y, él dijo, estos van a ser adoptados, hijos míos, pero nota, que dice, por medio de Jesucristo, y nota, que menciona, las dos palabras, Jesús y Cristo, Cristo, existía, desde la eternidad, pero Jesucristo, no, Jesucristo, existió, cuando, fue concebido, Jesús, y, vino, Cristo, en él, y anduvo, en la tierra, y entonces, se convirtió, en Jesucristo, quiere decir, que en este tiempo, cuando Dios, nos predestinó, no podía, porque Cristo, todavía, no estaba, presente, pero, preparándonos, para, preparándose, para cuando, apareciera, Cristo, o Jesucristo, porque dice, por medio de, y, la última, parte de este verso, a mí siempre, me gusta mucho, porque dice, según, el puro afecto, según, el puro afecto, de su voluntad, a mí me gusta, siempre, parafrasear eso, y decir, solo, porque a él, le, pareció, súper bueno, hacerlo, para ponértelo, en, en una manera, más elegante, que como, normalmente, lo digo, a él, le pareció, bueno, hacerlo, porque Dios, me escogió, dice la gente, porque, si yo soy, tan faltoso, porque, si cometo, tantos errores, porque, si mi vida, no ha sido, ejemplar, porque, porque, te escogió, porque, me escogió, porque, nos escogió, porque, que, a él, le pareció, bueno, hacerlo, y, quien, de nosotros, le va a decir, a Dios, no lo hagas, mira, segunda de Corintios 5, 17, al 19, dice, de modo que, si alguno está, en Cristo, ahora, esto de, en Cristo, yo sé, que nos lo enseñaron, pero, te tengo, que, buscar, reenseñar, porque, nos enseñaron, que, estaba en Cristo, quien, de alguna manera, se había conectado, con alguna iglesia, había hecho, una oración, para recibir a Cristo, se había arrepentido, sus pecados, etcétera, tú ya sabes, lo que te digo, y decían, ah, pues, a ese está en Cristo, ah, pero, ojo, porque, entonces, nos decían, ah, pero, ha permanecido, porque, si ya no ha permanecido, ya no está en Cristo, te acuerdas de eso, ah, mi esposa y yo, tenemos más de 40 años, ah, de haber abrazado, la verdad, del Evangelio, y sabemos de esto, entonces, pero no es lo que dice, este verso, verso 17, aquí dice, de modo que, si alguno está en Cristo, en otras versiones, lo puedes amplificar, te animo, amplificarlo, te animo, amplificar muchos versos, y ver qué dice, en otras versiones, pero, simplemente, la idea es, de modo que, todos los que están en Cristo, que son, son, nueva, criatura, y, la pregunta, es, dice, Willy, en buen peruano, porque le dio la gana, sí, yo también, me gusta usar eso, pero, te dije que hoy, lo dije más elegante, gracias, Willy, entonces, nota, que, podemos aquí, hacer la pregunta, y esto podrá ser, que a mucha gente, lo encuentre difícil, de creerlo, pero, si hacemos la pregunta, quien, 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 está, hoy, en Cristo, y, para, contestarte la mejor, podemos hacer la pregunta, quien, estaba, en Adán, y, por supuesto, la respuesta, para, quien, estaba, en Adán, la respuesta, va a ser, todos, no cree, todos, estábamos en Adán, todos, cuando, Adán, falló, por el, por el pecado, de un hombre, la muerte, pasó hacia, todos los hombres, entonces, quienes, estaban, en Adán, todos, pero, después de Adán, vino, Cristo, y, Cristo, vino, a buscar, y a salvar, lo que se había perdido, y, todo aquello, que se había, perdido, Cristo, lo, recuperó, de modo, que, hoy, amados, bueno, te lo digo así, en la eternidad, de la humanidad, que no es tan larga, que tenemos, pocos años, Dios tiene mucho más, pero, en la, en toda la historia, solo, había dos lugares, para estar, o en Adán, o en Cristo, pero, una vez, que Adán, fue quitado, ya nadie, puede, estar, en Adán, ¿por qué? porque Adán, ya no existe, pero, quien, hoy, existe, es, Cristo, y, así, como, todos, estábamos en Adán, ahora, todos, estamos, en Cristo, Cristo, porque, es, 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 lo único, es, esta, es, el único lugar, donde podemos estar, ahora, por lo que nos dijeron, se nos hace difícil, concebir esto, porque, y, como, si yo conozco a mi vecino, que es maldiciente, borracho, le pega a su esposa, y, y, si, ¿cómo va a estar él, en Cristo? El asunto es, que sí está, pero, él, no sabe, que está, y, se comporta, como, quien, no está, y, sus acciones, son, de una persona, como, si no estuviera, pero, en realidad, lo que está haciendo, es, negando, la realidad espiritual, porque, no la conoce, y, porque, todavía, está en tinieblas, ¿ok? Esa es la mejor, explicación, que puedo, que puedo dar, nuestro, amado pastor, Rigoberto, Marichal, dice, buenas noches, pastor, y, para los hermanos, estamos mi esposa, y yo, ya, por aquí, ah, pues, que alegría, pastores, hasta Cuba, saludos, la bella isla de Cuba, y, gracias a Dios, por, todas, esas, esas buenas cosas, que Dios, tiene, ya, para Cuba, y, no las ha dado, gracias, a Dios, entonces, leo el verso, de modo que, si alguno está en Cristo, ¿quién está? Todos, pero unos, no lo saben, y, quizá, se les va a acabar la vida, a lo mejor, no lo van a saber, pero, pero estaban, porque, el sacrificio de Cristo, fue por todos, Juan 3, 16, lo has recitado, miles de veces, y dice, porque de tal manera, amó Dios, al mundo, no dice la gente, de la iglesia, al mundo, que dio a su hijo, unigénito, y lo dio por el mundo, para que todo, aquel que cree en él, no se pierda, más tenga vida eterna, ah, me van a decir, ahí está, pastor, que pasa, los que no creen, bueno, los que no creen, solo necesitan creer, es todo lo que necesitan, lo demás, ya está arreglado, el testamento, ya fue hecho, la redención, ya fue efectuada, y dice, y si nunca cree, bueno, si nunca cree, solo dejamos a Dios, y ver, que, cómo va a arreglar Dios, esa cosa, pero nosotros, sabemos, que ya, fuimos, redimidos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no te dice, las cosas viejas, pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas, dice ocho, y todo, ojo con esto, porque aquí, viene, mi parte favorita, y todo, esto, todo, no parte, no dice, Dios hizo algo, y nosotros hacemos otra, así nos enseñaban, porque la ley, así era hermano, la ley era, si cumples, te bendigo, si haces, lo que te ordeno, te llega la bendición, así era, y en muchas congregaciones, todavía, nos, nos mezclaban, ley y gracia, y nos dejamos saber, como que Dios, te quiere bendecir, pero cuidado hermano, tienes que, hacer esto, que estas leyes, estas reglas, que tenemos aquí, pero acá dice, y no lo puse yo, lo puso, Espíritu Santo, y todo, esto, proviene de Dios, quien, nos, reconcilió, consigo mismo, por Cristo, pregunto yo, yo me fui a reconciliar con Dios, o Dios, realizó eso, sin que yo me diera cuenta, tiene que ser, sin que yo me diera cuenta, y nos dio a nosotros, el misterio de la reconciliación, siguiente verso, Willy dice, nuevo, es nuevo, no parchado, no refraccionado, Dios lo hizo todo nuevo, lo que quiere decir, es que Dios, nos ve como si no, hubiéramos pecado, nos ve en la misma justicia, que tiene el hijo, lamentablemente, esto a veces, toma mucho tiempo, entenderlo, pero es una realidad, en el reino, amén, amado Willy, así es, entonces, dice, el verso 19, que es el último, que vamos a leer aquí, en este punto, que Dios estaba, en Cristo, otra vez, nosotros estábamos, o Dios estaba, Dios, dice el verso, léelo otra vez, porque, capaz que tú dices, el hermano Medina, dice, unas cosas que son, incoherentes, pero lee lo que el verso dice, que Dios, era el que estaba, en Cristo, reconciliando consigo, a quien, a quien amados, al mundo, estaba, reconciliando consigo, al mundo, y luego dice, no tomándoles en cuenta, los hombres, sus pecados, no tomándoles en cuenta, te acuerdas del famoso, la famosa frase, te voy a acusar, con mi mamá, te voy a acusar, con el maestro, o, en el dicho cristiano, te voy a acusar, con Dios, ¿por qué? pues, porque te vi, pecando, te vi, chismeando, te vi, haciendo algo, que, en esa conversación, se considera pecado, pero, ¿cómo le vas a venir, con el chisme a Dios, si Dios dice, que ya decidió, no, tomarle, en cuenta, a los hombres, sus pecados, mira nada más, y, nos encargó a nosotros, la palabra, de la, reconciliación, yo espero que, que el Espíritu Santo, te dé revelación, porque si no, no se puede, esto no se puede entender, solo por, conocimiento, conocimiento es parte, pero una vez que lo analizas, lo digieres, se convierte, en, entendimiento, y este entendimiento, es el que viene, por el Espíritu Santo, la hermana, pastora Luz Marina Navarro, dice, así es, a todos, los que están, en Cristo, y soy, la dice, en Dios, nueva criatura somos, es cierto, amén, bueno, vamos al tercer punto, si me, acompañan, entonces, tercer punto, dice que, nos declaró, vamos al tres, nos declaró, aceptados, en Cristo, este, quizá va a ser, el más importante, de todos, porque la elección, se llama, aceptados, entonces, Dios, hizo, una declaración, y nos puso, un sello, y nos lo puso, a todos, y nos lo puso, por medio, de su Espíritu Santo, y ese sello, dice, aceptados, pero señor, que no se peina, como yo, no importa, está aceptado, pero, esa persona, usa, esa mujer, usa pantalones, está aceptada, pero ese, hombre, hace esto, hace lo otro, está aceptado, porque la aceptación, amados, no viene, de lo que tú, y yo, hacemos, la aceptación, es de lo que, Cristo hizo, y, y, como dijo Willy, Dios, nos ve, en lo que, Cristo, hizo, vamos a leer, Efesios, 1, 6, porque fuimos, aceptados, en Cristo, dice acá, para alabanza, de la gloria, de su gracia, y nota la última frase, con la cual, con su, maravillosa gracia, con su maravillosa gracia, dice, con la cual, con esa gracia, nos hizo, aceptos, en el amado, lo dice bien, dice que fuimos aceptados, por su maravillosa gracia, no es por lo que, tú y yo hacemos, amados, no es, como nos portamos, no hermanito, pórtese bien, para que, para que Dios, lo acepte, para que Dios, le dé su bendición, no, no es así, así nos decía, pero no es, es como dice, la escritura, que Dios, por su maravillosa gracia, gloriosa, por ella, nos hizo, aceptos, en el amado, mi amado, Cruz Morales, dice, Dios, le bendiga siempre, pastor, gracias, amado Cruz, aquí estamos, buscando, traer una gota, de entendimiento, que se convierta, en un río, en cada una, de las personas, que nos escuchan, entonces, vamos terminando, el punto número tres, declaramos, entonces, que solo por su, maravillosa gracia, no, no hubo nada más, hermano, nadie puede, cooperar, ni tantito, para que Dios, nos dé, esta aceptación, gloriosa, todo es por gracia, por eso, por eso, todos somos, somos aceptados, aquí no es que, sabes que hoy, no sé, no me acuerdo, quién me lo contó, pero, pero, creo que fue Jaime, pero me decía, que en una congregación, a los que daban más dinero, diezmo le llaman a ellos, nosotros no, pero los que daban más dinero, se podían sentar, en las bancas de adelante, luego, los que daban poquito menos, daban en las otras bancas, y así, iban hasta atrás, me imagino, que hasta los que no daban allá, en la, en la banca del rincón, qué terrible, amados, qué terrible, que, se pretenda, pensar como Simón, el mago, que el don de Dios, se puede comprar con dinero, eso, es, pretendiendo, que, lo que cada uno hacemos, nos hace, aceptos, o valiosos, delante de Dios, pero aquí, Dios, lo hizo, por su gracia, Dios, lo planeó, en Cristo, amados, e hizo, el intercambio, mira, segunda, de Corintios 5, 21, mira, el intercambio, que Dios, hizo, al que no conoció, pecado, Cristo, por nosotros, lo hizo, pecado, para que nosotros, fuésemos, hechos, justicia, de Dios, en él, nota, que este verso, lo vamos a dejar allí, por un momento, pero nota, lo que dice, que, Dios, tomó, el pecado, de la humanidad, y lo puso, sobre Cristo, lo hizo, pecado, pero, y, y la mayoría, de la gente, entiende, que, bueno, Dios, se llevó el pecado, y nos perdonó, los pecados, es fácil, para la gente, entender, que Dios, perdona, pecados, pero, nota, que, el mismo verso, que dice, que se llevó, los pecados, y los puso, sobre, Cristo, nota, que también, dice, para que fuésemos, hechos, justicia, de Dios, en él, y, lo que, este verso, está diciendo, tal vez, no te lo enseñaron así, pero, está diciendo, que, sí, en verdad, Dios, nos perdonó, los pecados, y, y, nadie puede, podemos dudar eso, porque, porque, el cordero de Dios, que quita el pecado, del mundo, quita el pecado, pero, este verso, segundo de Corintios, 5, 21, y muchos otros, dice, que, ahora, nosotros, fuimos, hecho, fíjate, fuimos, hechos, justicia, de Dios, en él, y, lo que es, es, que, nosotros, somos justos, amados, que Dios, nos hizo, justos, esto, es lo que está diciendo, nos perdonó, los pecados, un gran amén, pero, también, nos hizo justos, otro gran amén, y, yo sé que, mucha gente, batalla, para, entender eso, la, pastora, Luz Marina, dice, es que, ahora, somos portadores, de la naturaleza divina, por eso, es natural, caminar, sin mancha, del mundo, bueno, si, hasta cierto punto, porque, todos sabemos, que, y eso, lo que estamos entendiendo, las diferencias, entre espíritu, alma y cuerpo, vamos a ponerlo así, nuestro, nuestro espíritu, no peca, nunca peca, no puede pecar, porque, está hecho, a imagen, y semejanza, de Dios, pero, nuestra alma, sí, nuestro cuerpo, sí, especialmente, si no, lo hemos renovado, renovado, en el espíritu, de vuestra mente, si no, hemos renovado, nuestra mente, y, entonces, el cuerpo, va a seguir, lo que quiere, todavía, todavía, nos vamos a enojar, muchos, nos enojamos, dudamos, etcétera, y eso, es, faltas, pero, eso, no significa, que no somos justos, porque, lo que, justificó Dios, es, nuestro espíritu, esa, es la gran diferencia, que hay que entender, acá, amados, cuando digo, que somos perdonados, y que somos justos, yo estoy hablando, de nuestro espíritu, vamos a ir a la conclusión, entonces, en la conclusión, volvemos a enfatizar esto, hoy, muchos, pueden, aceptar, Dios, me perdonó, pero, se les hace difícil, muy difícil, creer, que él, los ha hecho justos, y por qué, porque, ellos, se miran a sí mismo, y dice, hoy, critiqué a mi hermano, hoy, vi a una mujer, con malos ojos, hoy, realicé esto, y aquello otro, y volví a fallar, y se están viendo, a sí mismos, pero, no están viendo, su espíritu, y como, no están viendo, su espíritu, el cual es santo, piensan, que no, son santos, que Dios, pues, que nadie puede, hasta, a mucha gente dice, no, no, nadie puede ser santo, ah, porque estás hablando, del alma, y del cuerpo, y estás hablando, de actos, que nosotros hagamos, pero acá, estamos hablando, de lo que Dios hizo, Dios, nos, justificó, Dios, nos santificó, y esto, amados, es porque Dios, no te ve, como tú, te ves, a ti mismo, como me veo yo, pues, me veo, como no puedo ver mi espíritu, no puedo verlo, voy a dar, voy a lanzar un reto, a ver si alguien se acuerda, hace poco, hace unos, cuantas semanas, dijimos, cuál era, la única manera, de poder ver, nuestro espíritu, alguien, me puede decir, dónde, es que podemos ver, cómo, es nuestro espíritu, voy a dejar un momento, ahí, a ver si alguien pone el comentario, si no, por supuesto, yo te lo voy a decir, pero, nuestro espíritu, no se puede ver, más que en esa manera, que te dije, y quiero, revisar, a ver si, si hicieron sus notas, hicieron su trabajo, y a ver si anotaron, dónde es, que es la única, manera, que puedo ver, cómo es mi espíritu, pero, como no hay otra, y la gente, quiere ver dentro, y todo lo que ve, es el alma, y son las acciones, de, del cuerpo, entonces, se ven, como, como no justos, aquí está Jaime, y, Jaime dice, en el espejo, ¿se acuerdan, del espejo único? acá, estudiamos esa lección, el espejo, es la palabra, de Dios, y, la, palabra, la escritura, nos, enseña, es, el único lugar, que tú puedes ver, cómo es, tu espíritu, ahí, vas a ver, que tu espíritu, es justo, perfecto, como dice Cecilia, aquí, Angélica dice, también, en el espejo, gracias, gracias, me alegra, que, en el espejo, entonces, allí, es el único lugar, que te va, a reflejar, cómo, en realidad, esto es, tu espíritu, de otra manera, le vas a fallar, pero, si ves, en la palabra, cómo Dios dice, que es tu espíritu, vas a saber, que eres justo, que eres santo, pero, estamos hablando, de tu espíritu, no importa, lo que tu alma, o tu cuerpo, hagan, y no estoy diciendo, vive, como el diablo, vive, como quieras, no, ya, anteriormente, se nos había, dicho, que, como tenemos, una naturaleza, nueva, esta, naturaleza, nueva, nos permite, nos permite, vivir, de una manera, diferente, pero, sin embargo, Dios, tú has leído esto, Dios, espíritu, y como Dios, es espíritu, Dios, lo que ve, es, tu espíritu, y él, ve, tu espíritu, como justo, ¿por qué, te ve justo? porque, ve, que ya, te santificó, en Cristo, que ya, te justificó, dice, la pastora, Luz Marina, pero, mi amado, debemos saber, que tenemos gobierno, desde el espíritu, y nuestra alma, se somete, claro, y esa es la meta, para allá vamos, pero, mientras no, se abre la válvula, esa que hablamos acá, hace tiempo también, para que, el alma, pueda ver, quién realmente somos, todo lo que tenemos, es un león, amaestrado, a fuerza, naturaleza, pero no, uno, de naturaleza, cambiada, entonces, por eso, es importante, enseñar, a nuestra alma, quién realmente somos, para que, te lo pongo el ejemplo, amada, como el que va, a la congregación, porque lo llevan, y, y cuando lo llevan, es una cosa, pero cuando él, ya entendió, él va, porque ya, ha entendido, quién es, así es el alma, también, el alma, la podemos, dominar ahí, pero mientras, no entiende, solo va a ser, un león, ahí medio, domesticado, pero al final, ruge, dice, mi amado, pastor Rigoberto, ya tengo el rema, para un mensaje, gracias, ah, que, que alegría, amado, que alegría, me da eso, bueno, entonces, Dios te ve como justo, eso, no olvides eso, porque él ve tu espíritu, el cual fue justificado, en Cristo, y escúchame esto, y lo hizo justo, para siempre, ¿para cuánto? para siempre, no dejamos de ser justos, sí, yo sé que antes, nos decían, no, ya, ya se fue al mundial, ese hermano, ya, ya no es una persona justa, porque ven, otra vez, ven las acciones, ven el alma, ven el cuerpo, pero no pueden ver el espíritu, no pueden ver lo que Dios hizo, Dios ve tu espíritu, y ve que él ya te justificó en Cristo, y te hizo justo para siempre, ¿y cuándo lo hizo? Cuando nos hizo nacer de nuevo, mira Santiago 1.18, otra vez, Él, todos digan, Él, que fue Dios, de su voluntad, nos hizo nacer, Dios nos hizo nacer, o nosotros, vinimos a querer nacer, dice acá, Dios nos hizo nacer, ¿y cómo le hizo? Por la palabra, de verdad, para que seamos, primicias, de sus criaturas, así como Dios dijo, sea la luz, es la palabra que dio, y la luz fue, y Él, la Biblia dice, y envió su palabra, y lo sanó, ¿y quién es su palabra, su palabra es Cristo? Cristo en nosotros, la esperanza, de gloria, voy a hablar un poquito de eso, el domingo, si te conectas, podrás, podrás aprender de ahí, entonces, Él, Él, Él nos hizo, nuevas criaturas, pero acuérdate, fue en tu espíritu, en tu espíritu, no en tu alma, y tu cuerpo, eso todavía, necesitamos arreglarlos, con, la misma palabra, pero, que entiendan, que puedan, tener este entendimiento, de lo que somos, entonces, viene ese gobierno, que mencionaba, la pastora, Luz Marina, Dios, nos hizo, nuevas criaturas, en, en nuestro espíritu, y déjame decirte, Dios está, muy complacido, de su obra, le fallaría a Dios, su obra, no, no puede, nunca, puede fallar, dice, soy la, de gloria, no, dice gloria, 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 ok, yo creí que de gloria, gloria, amén, gracias, soy la, entonces, ya vamos a terminar, y, vamos a leer, Lucas 1, 28, quiero que leas, este, este verso, conmigo, Lucas 1, 28, dice, y entrando el ángel, en donde, ella, estaba, quien me puede decir, quien era ella, dijo, salve, muy, favorecida, repite esa palabra conmigo, favorecida, y es, muy favorecida, y luego le dijo, el Señor es contigo, bendita tú, entre las mujeres, aquí está hablando, cuando el ángel vino, María, pero, solo hay dos versos, en la Biblia, que, contienen, este, gran favor, esta, aceptación gloriosa, de parte de Dios, uno, es este, Lucas 1, 28, y el otro, es Efesios 1, 6, y lo que quiero decirte, aquí, es que, esos son los únicos, dos lugares, donde aparece, esta palabra, de aceptación, y favor, con Dios, y, y finalmente, lo que quiero decirte, así como María, nosotros, también, somos, altamente, favorecidos, favorecidos, por nuestras obras, no, porque nos portamos muy bien, no, porque nunca fallamos, no, pero, somos favorecidos, porque Dios, nos dio su favor, en Cristo, y nos hizo nacer, en Él, entonces, pensando en eso, que diremos, amados, tú y yo, podemos decir, con fuerza, soy nueva criatura, en mi espíritu, Dios, me ha hecho justo, porque fui creado, en su justicia, y santidad, aprende eso, aprende que ese eres tú, en tu espíritu, si tu cuerpo va a fallar, muchas veces, tu alma más, pero, tu espíritu, somos, altamente, favorecidos, justos, santificados, Dios, lo hizo, amados, Dios, lo hizo, padre, yo oro, que cada persona, que escuche, este mensaje, aquí, o cuando esté, ya, pregrabado, que tu santo espíritu, traiga, revelación, que esto es, en nuestro espíritu, y que nos dé, revelación, de lo que tú, nos has hecho, en Cristo, en tu reino glorioso, donde estamos, y que, tu gracia, maravillosa, sea, con cada uno, de mis hermanos, y mis hermanas, para que, esta palabra, se revele, en ellos, en el nombre, de Cristo Jesús, y todos decimos, amén, voy a leer,